Música Música Que dure siquiera un año de licor para beber Porque apenas te traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Música Música Que me ponen a beber Música Música Que me vende una cantina Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Música Música Que me vende una cantina Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Música 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 Tus amores que vuelan muy alto He de verlo rodar por el suelo Ramas de la que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener otra vez Por caprichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Borracho y muy triste No encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina A ver si me olvido de su banque No importa que digan que soy un perdido No importa que rajas y te hablen de mí Me tomo en tus tragos a ver si me unido Ese amor y trago presente de ti Tengo que tomar pa' poder mi chivar Tengo que beber pa' mi pala de amar Porque más ruido me pongo a llorar Es que mi borracho la puedo olvidar Borracho y muy triste No encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina A ver si me olvido de su banque No importa que digan que soy un perdido No importa que rajas y que hablen de mí Te tomo estos tragos a ver si me olvido Y ese amor y trago presente de ti Tengo que tomar pa' poder mi chivar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque tan orgullo me pongo a llorar Es que mi borracho la puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Que si Dios me da licencia, voy a cortar esas colores A la que vengo a llegar, la señal le voy a dar Aunque quiera o no lo quiera, el asiento que lleva Con sus ojitos azul invita el otro por derecha El gavita de cintura Y a vulgarita del pecho Amorcito de mi vida Ya vine y estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Y prepara chaparrita porque esta noche nos vamos Que las cosas del calzorio ya después las arreglamos Con sus ojitos azules me trae el ojo por derecha El gavita de cintura Y a vulgarita del pecho Te derrumban mis canciones Yo me voy de romería En romanzas de ilusiones Entre lágrimas y fuego Un amor que desespero Vino rojo de manzana Que en tu labio se salan Para hablar de estos amores Huracanes impacientes En promesas que palpitan un despacio de su adiós Que tarde fue conocerte mi amor Para vivir las canciones Te juro que no lo hubiera cantar otra mujer Que incomprendido Que incomprendido me fui soñador de otros amores Que es que eso yo no me siento tan tarde al parecer Vuelvo a hacerlo alegre Ya estoy sencillo Igual que el niño del pueblo aquel Donde un día mi viejo Sobre sus calles Tu última huella Dejo sin ti No te esperaré ¿Qué puedo hacer? Yo solo contigo soy feliz No te esperaré ¿Qué puedo hacer? Yo solo contigo soy feliz Si tú me quieres Yo te adoro tanto Que hasta mi tierra dejaría por ti Si tú me quieres Yo te adoro tanto Que hasta mi tierra dejaría por ti Si tú me quieres Tomija Si tú te adoro tanto degrees Si tú me quieres Que las horas de silencio se detengan en mi voz como habiéndome una herida Que la brisa bailarina se lleve mi despedida Ahora siento que en el aire van flotando los cantar De escalona y revolvida Ahora siento la presencia de mirada Le grisiste ya tu daña distinción Si tú te vas a ojalá en este mundo Se hiciera más pequeño Para ingresarte en la fuerza del mar El alma de una rosa Eterno azul Sé que te volverás al patrón en el espacio Que el dolor Y a que el rocino nos debe llegar porque tú te vas brillando Vuelan los lusteros y maldamente que anoche negra se abraza a mí Que se acabe el mundo de un cataclismo y no te espero con más amor Cantar en mis manos al patrón en el espacio Cantar en mis manos al patrón en el espacio Los que se acabe el mundo de un cataclismo y no te espero con más Que se acabe el mundo de un cataclismo y no te espero con más Y no te espero con más Y no te espero con más ¡Gracias! 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 Me importa que al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, y si tus sueños más dulces serán para mí. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. Dime que sí que me amas, y si tus sueños se han tornado. ¡Vamos! 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 No se me ocurre a revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Raramente traté de hacerte guía Pero el orgullo te llevó a la perdición Con cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible reivindicarme Pero el orgullo te llevó Porque el rey sin plantar Me llevó a la perdición Dueña del cuerpo de saberlo Que he sufrido por el amor Amor es un recuerdo que me mancha el corazón Amor es un recuerdo que me mancha el corazón Amor es un recuerdo que me mancha el corazón Mi guitarra dejando darte entre tus quecas mi corazón Ayer humilléme a tus prenderos y un ramillete a desdobar Porque a una virgen yo siempre quiero ver sobre pétalos caminar Pero al quedarme sin los capullos con que tus sendas yo asombré Mi alma ansiosa de tus arroyos vino el cariño a florecer Y es que tus nombres entrelazados son de una virgen y de una flor Marela y rosa y sola traga en sus delirios por su candor Más tú no quieres amarme, no caigo y agoniza ya mi ilusión Te toca en vano en tu vida, busca mi pobre vida, tu salvación Una mirada y una sonrisa, dame si quieres verme vivir Que estoy muy triste con las cenizas de mi niño que veo morir Un desprecio si hasta tu olvido llorando no los perdonaré Al buen amante del bien perdido, con su canderno ya llevaré En el alberzo fue el destino, llorando lejos con mi dolor Me iré cantando cual peregrino, María Rosa vince en mi flor Y me iré cantando cual peregrino, María Rosa vince en mi flor Y me iré cantando cual peregrino, María Rosa vince en mi flor Y me iré cantando cual peregrino, María Rosa vince en mi flor ¡Gracias! ¡Solo el marito y es la suerte de tu flor! ¡Gracias! 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 y con todas las filas tienes que tu poder y mi cariño quiso para que le uniera en su corazón y después el sitio de luz la gente vuelta pa' mi y con todas las filas 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 Un amigo que quisiera Conocerte Hácerle francos Señores no vio la hora Es un perraco Porque me desencantó Quien es el que se está Traciando a mi señora Es un perraco Porque me desencantó Quien es el que se está Traciando a mi señora Yo vivo en un constante Agradecimiento Con un señor que yo no Conozco siquiera Si lo conozco le doy casa A mi caicano Y a nombre de le coloco La chequera Si lo conozco le doy casa A mi caicano Y a nombre de le coloco La chequera Yo ya no sé Cómo pagarle ese señor De que se están Traciando ahora A mi mujer Le pido que no me la vaya a devolver Que yo busco Cómo pagarle ese favor Le pido que no me la vaya a devolver Que yo busco Cómo pagarle ese favor Pues ahora A esa Yo lloro Porque no me la vaya a devolver Porque no me la vaya a devolver Que yo no me desencantaba Que al lado de ese mosco robió y va a morir Pero el que fue el hijo mi Dios siempre le ayuda Ahí está Dios que no se vaya a arrepentir Pero el que fue el hijo mi Dios siempre le ayuda Ahí está Dios que no se vaya a arrepentir Por favor tesoro no se olvide la vida Ahora en diciembre lo busco y le doy estrés Si le pago el celular y la vulneraria Y si me toca también lo abrirme al primer Si le pago el celular y la vulneraria Y si me toca también lo abrirme al primer Mejor dicho yo no tengo todo que pagarle Ese señor juez que me organizó la vida Si necesita plata, plata le consigno Pero que no me devuelva esa comida Si necesita plata, plata le consigno Pero que no me devuelva esa comida ¡Arriba compadre! Y es que es que no le devuelva esa comida Por favor si no se lo devuelva Eso es tan amigo Pero si no lo devuelve Hay que encontrarlo en la... En la casa para que no... ¡Hola! Desde mi pequeño no me desencantaba Que al lado de ese motor rojo iba a morir Pero el que fue el hijo mi Dios siempre le ayuda Hay esta Dios que no se vaya a arrepentir Pero el que fue el hijo mi Dios siempre le ayuda Hay esta Dios que no se vaya a arrepentir Por favor de esos uno no olvide la vida Ahora de siempre lo busco y le doy estrés Y le pago el celular y la vulneraria Y si me toca también lo afirme al cifre Y le pago el celular y la vulneraria Y si me toca también lo afirme al cifre Mejor quiso yo no trito con qué pagarte Y ese señor juez que me ha dicho la vida Si necesita plata, plata le consigno Pero que no me devuelva esa comida Y si necesita plata, plata le consigno Pero que no me devuelva esa comida Y si necesita plata, plata le consigno Yo lo bendiga, yo lo bendiga ¿Sabes qué? Yo lo aburmo Yo lo aburmo Música 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 Ya me dijo mi novia que si yo le hacía el favor Música Para un momentico aplicarle una inyección Música Me dijo mucho gusto yo me la pongo Música Música Pero dígame que día Que no vaya a estar mi suena Cuando ya la iba a acabar Música Música Cuando ya la iba a acabar Música Yo le miro la herida Música 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 Música